Yo veo más de Maddox el mapa, yo no lo veo de... No, quejada, no quería ponerlo ahí Madre mía, madre mía, cosa con el pene, cosa con el pene Ok, bueno, no va a ser el click-down porque es una doble solo, pero... Si es una saca de rabo, dura, dura Es que el juego no detecta cuando es una saca de rabo, ¿no? Bueno, sabéis Veniendo, ¿eh? Oye, por la falda Joder ¿Pero vas con Maddox, cabrón? ¿No era de ICR en el mapa? Ah, que te ha matado con la Maddox En las balas blindadas es una chetada, ¿eh? Madre mía, que cagada aquí, ¿a quién le he cagado? Porque me acabo de agarrar a dos pavos a través de una pared y un camión, ¿no? Está disparado así, o sea, ¿sabía dónde estaba? Le he cagado a través de las paredes Y el camión, venga, lo va por el culo Que buena, tío, me han... Que buena, que buena, me han visto esperarles por ahí Otro viene por aquí Qué bien lo han hecho Pero... Que sean más inteligentes que ellos, chavales Por aquí vienen 15, ¿eh? ¿Los? ¿Los has escuchado? No, hola, me ha reventado porque he fallado más balas que Jesucristo en sus peores tiempos Venga, que el Jesucristo usaba in-bolt, ¿eh? Vamos, repillas ¡No! Aseguramos B Vamos a hacer algún... Sonora Hostia, ala, ala A ver Ah, vale, esquiva 200 de vida ¿Habéis visto la ayuda? Las balas blindadas las habéis visto ahí, tío Madre mía Lanzo dardo sensor Ah, tío, es que cuando vienen muchos con DCR no se... Con nomadox aún ahí con la... Con la mira láser, pero es que aquí... Vale, 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 a una hora... Vale, vale, si estamos recargando justo. Por detrás, por detrás, eh Hablas de métricas Pero no hay una métrica en el metro Ah, un pulso No, no No me ha ayudado ahí Las buenas brindadas A ver, a ver, como esto No creo que sea la killgum, lo mía, pero Es que es chupastísimo Ah, no ¿Otro headshot? Ah, no ¿Pero eso qué es, tío? Yo me he hecho un pulso mejor Lo verás en el video ¿RGB? RDZ4 Tu compañero en un lado Bueno, me ha contado Va Ahí va Viene uno por la izquierda, eh Viene uno por la izquierda Más claro que el agua ¿No lo has escuchado? Yo le he escuchado hablar al pavo, eh Por eso sabía que estaba ahí Yo le he escuchado hablar al pavo U.A.V. enemigos sobrevorentros Poneos en final Hostia, el Amadox Como me ha reventado ahí Qué buena No, no 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 U.A.V. enemigo encima Tomamos C Antes de aburrirse de vida, eh Enemigo abatido No No, no No sé dónde me ha metado La verdad Lo están detentando Por la izquierda Perdemos alfa No Madre mía Me he quedado enganchado con Se pago Que ha hecho el juego semi Se va, se va Se intenta ir, eh Listos para lanzar sensor No hay nadie más Por la derecha Por la derecha Murió bien, por la derecha 3, 2, 1 y ya Para mí no irá Ahí está Me han dado 110 Por asistencia Y blindaje Aquí hay un módulo De suministros Cuando me investigan Tío, porque no se puede hacer nada Patrulla Eliminado U.A.V. enemigo Sobremorándonos ¡No! ¡Hala! Le dejó disparar Que Ha murido Acaba de tener La mayor suerte Y estaba Le he dejado A O sea, dos de vida Y justo En el momento Le han curado Un compañero suyo Le han metido El médico Y se ha puesto 200 y me ha matado Pero en el momento Que le he dejado Dos de vida Te lo juro Si es bestial Aseguramos Charlie U.A.V. enemigo Encima Aviso interno Gelstorm hostil Ah, me lo como yo Me lo como yo Ya está Está claro Yo no creo Que me mates Tú de ahí Yo creo Que me te he matado Ya antes Destruido Tengo por aquí Tengo por aquí ¡No! ¡No! Me estaba rascando La mano justo Tío Entonces no me he girado Perdemos a Ha llegado la hora Es nuestra última oportunidad Amenaza destruida Ahí está Enemigo avistado Bueno, bueno 45-26 ¿Sabes? Joder Pues iba en racha De 6 ahora No sé por qué No se me ha puesto El maquinario Bueno, pues chavales Esta ha sido Una gran partida La verdad Esta sí que la subes Esta sí que la subirías ¿No, cabrón? Hostia Me he hecho El doble de baja Hostia Bueno, chavales Comentadme por los comentarios No te joden No me vais a comentar Por los cojontarios Que No, no No, no A ver ¿Cuántos puntos me han dado? Yo digo 20.000 20.000 me tienen que haber dado Tío 20.000 Por favor Un poco respeto 7.000 9.000 Por una partida De 45 bajas Bueno, chavales Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós ¡Ale!